Cuando Cristo venga en gloria Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén Para la Nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén Y seremos levantados con poder para la Nueva Jerusalén A que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, que yo también Para la Nueva Jerusalén Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él Me voy con él, yo me voy con él Yo no me quiero, me voy con él